Pues es un honor estar en esa situación y poder compartir mis experiencias con jóvenes músicos. No estoy acostumbrado a poner en palabras mi opinión tanto. Somos músicos. Nuestro lenguaje es la música, las notas. Cuando era niño, mis padres me llevaron a Disneyland y había un pianista que tocaba en un bar western. Me quedé hipnotizado. Entonces esa es mi raíz. Y la otra es música clásica europea. Hay una suerte de mainstream que para muchos de nosotros es una fuente de mucha satisfacción porque es muy difícil la música. Ya requiere mucha preparación y es virtuosica. Entonces salimos a tocar esta música, que es el mainstream básicamente es música de los años 60 del siglo XX. Entonces es bastante ya histórica y nos olvidamos de eso. Nos parece que estamos tocando música moderna y no lo es. Es una música clásica y está muy bien tenerla, pero es importante saber qué es lo que tocamos y por qué tocamos y para qué lo tocamos. Porque en jazz mucho más que en música clásica, pero básicamente en todo tipo de música. Es una expresión individual. Estamos contando nuestra historia. Y hay un momento en que vale la pena crear o intentar crear tu propio vocabulario, no solo usar las frases de los anteriores. Yo les diría a todos, incluso a mí mismo me digo todo el tiempo, que no tengan miedo. No tengan miedo, no tengan miedo de fallar, de equivocarse, de hacer algo mal, que sin eso no se puede avanzar. No tengan miedo de arriesgarse a hacer cosas que son fuera de lo típico, de lo conocido. Bueno, eso es un cliché también, lo conocemos todos, pero está bueno acordarnos que es súper importante, para el proceso creativo especialmente. Entonces, que no tengamos miedo.